hola cómo están en esta oportunidad vamos a trabajar en el diseño de una pieza plástica específicamente en esta palita no cierto para niños que está aquí en el mercado libre ahí se pueden ver algunas imágenes el tamaño referencial es bastante pequeña ahí se ve aunque no lo crean es bastante sencillo de hacer no tiene ninguna complejidad pero yo me voy a enfocar solamente en la parte obviamente delantera de la cuchara y porque aquí para acá hay otra pieza plástica y no hace tan largo vídeo ahora cómo se hace esto como tomo la referencia de la forma yo acá si ustedes ven la imagen tiene 9 centímetros por 26 y largo yo lo que necesito voy a trabajar en esta parte verde y para ello saqué una captura pantalla entonces acá tengo la captura pantalla y esto lo vamos a colocar como un canvas o una imagen para poder calcar esta figura que si uno lo ve es un cuerpo en revolución entonces vamos a abrir fusión 360 vamos a agrandar acá lo primero marcó el origen sabemos que está en milímetros es una sola pieza fundida en plástico en plástico en plástico ahora yo voy a insertar el lienzo canvas que es el que está en el escritorio como como una captura pantalla y lo vamos a colocar en este plano que es el plano superior entonces ahí está yo le voy a decir aceptar acá tengo la referencia ahora como pueden ver esta referencia no tiene números o sea no tiene una dimensión lo que hay que hacer aquí es calibrar la imagen para poder acercarlo a la medida no cierto real que son 26 centímetros entonces aquí el lienzo botón derecho vamos a calibrar qué significa eso es sacar una distancia no es cierto de punto a punto por ejemplo ahí ahí aparece la medida acá aparece en 12,7 un poquito menos de media pulgar y nosotros tenemos que acercar los 26 y sencillamente marcamos en este caso 260 milímetros y ahí automáticamente la imagen se escala a los 26 centímetros o 260 milímetros como vemos esto vuelvo a calibrar entonces yo marco un punto y otro punto y ahí se ve que hay 261 260 y eso es correcto tenemos esto y ahora recién vamos a trabajar en este caso me voy a centrar acá vamos a hacer un cuerpo en revolución de este extremo al otro extremo vamos a crear un croquis sobre este plano entonces ahí se inclina lo puedes girar acá lo vamos a acercar un poquitito línea entonces vamos a hacer una línea aproximadamente no cierto ahí ahí tenemos nuestra línea está cero grados está perfecta ok vamos a hacer una circunferencia más o menos capturando la forma por ejemplo ahí está muy grande obviamente entonces seguramente es una circunferencia un poquito más pequeña por ejemplo algo así acá seguramente hay otra circunferencia ahí tenemos que unir esto acá se podría hacer una línea recta en forma tangencial entonces vamos a hacer una línea por acá que esté lejos esta circunferencia esta circunferencia con estas otras circunferencias por ejemplo esta yo la voy a fijar y esta también está fija esto es para que no se muevan en una eventual tangencialidad la línea que tengo aquí inclinada ahora esta línea tangente a esta circunferencia y esta línea tangente a esta circunferencia claramente no se parece en un lado porque acá podríamos imitar y también parece que no es acorde porque aquí es un arco circunferencia entonces claramente tengo un error entonces lo vamos a acercar a un lado esta línea que está acá divisora lo vamos a marcar como un eje y acá vamos a hacer un arco circunferencia entonces crear arco circunferencia por tres puntos entonces voy a marcar un punto acá que es del otro extremo y ahí tengo un arco en este caso el arco que está acá tiene que ser tangente a esa circunferencia y este arco a esa circunferencia entonces vemos que parece que está bien vamos a eliminar una mitad con modificar cortamos lo excedente que pueden haber entonces ahí tenemos nuestro excedente y ahora tenemos que hacer un cuerpo en revolución entonces terminamos el boceto este canvas o el lienzo lo vamos a hacer desaparecer para que tengamos una mejor apertura de la imagen y vamos a un cuerpo en revolución entonces acá sencillamente al momento de yo marcar el área no es cierto y se marca automáticamente el eje ahora qué forma tiene qué forma tiene lateralmente entonces si yo me voy acá al dibujo básicamente tiene un corte tal vez a la mitad no estoy muy seguro y tiene una forma no es cierto redondeada acá entonces vamos al fusión 360 vamos a crear un croquis entonces parece que algo así que va a la línea y después baja acá acá hay varias formas voy a ocupar un spline acá hay que acercarse un poquitito entonces marco pincho y ahí empiezo a trabajar con la forma cerramos acá cerramos acá con la letra L y acá tenemos que trabajar cierto de la siguiente forma L selecciono el inicio de este spline y yo voy a cerrar la forma acá de ahí estaría listo está en celeste terminamos el boceto letra E destruir y esto es un corte entonces vamos a cortar ahí ok tenemos eso como como la cuchara de nuestra de nuestra pala ahora hay que hacer un vaciado entonces un vaciado yo creo que un no sé podrían ser dos milímetros o un 2,5 de espesor no estoy seguro vamos a mojar un 2 milímetros ahí tenemos nuestra cucharita y tenemos que colocar acá un nervio estructurador porque así como está no funcionaría muy bien entonces qué pasa que nuestro nuestra cuchara no es cierto no está al centro y eso no es muy bueno porque el plano me permite obviamente colocar una una herramienta bien específica que permita hacer el nervio estructurador que menciono entonces vamos a ver si podemos alinear entonces por ejemplo vamos a alinear ese punto con el de acá lo importante que está al centro ahí se puede ver perfectamente que está al centro ahí está alineando entonces ahora vamos a crear un sketch en este plano y tengo el plano podemos colocar la herramienta de corte entonces ahí se ve el corte de nuestra figurita y acá en esta parte tenemos que hacer una circunferencia entonces proyectar letra P para tener una imagen o un perfil de referencia ahí aceptar ahí se puede ver dos puntos morados no es cierto letra C entonces yo te diría trazar una circunferencia me voy a acercar no lo está marcando letra L entonces nosotros ahí lo llevamos con esa línea ahora la C de circunferencia marca el borde y ahí vamos a colocar unos 2,5 milímetros esta línea que trazamos la podemos suprimir no nos va a servir de mucho terminamos el boceto y ahí se puede ver ese círculo que debería girar por todo nuestro perfil para ello ocupamos la herramienta de barrido entonces acá tenemos un barrido seleccionamos el perfil y seleccionamos la ruta que puede ser externa o interna en este caso la hice externa entonces ahí tenemos nuestro nuestra guía pero acá tiene que ser unir ya que es una pieza que está obviamente saca por inyección ahí tenemos nuestra nuestra cuchara aceptar bueno acá podemos colocar un cuello no cierto estructurador que va a mover la siguiente imagen a ver tiene un cuello ahí está elíptico pero yo lo voy a hacer circular entonces nos vamos a fusión y acá el plano el plano que está acá pero en este plano lo vamos a hacer un plano desfasado entonces vamos a correr este plano para acá y aquí hay que tener algunas medidas por ejemplo ese plano que lo estoy corriendo que apenas se ve no es cierto pero aquí se ve es el digamos el largo del cuello aceptar vamos a dibujar ese cuello acá entonces el cuello si no me equivoco está dado no es cierto está dado por una especie de a ver cómo decirlo que llega justo al borde entonces vamos a colocar acá si yo presiono el corte ahí no se va a ver ninguna pieza porque tengo el plano al revés entonces letra c vamos a ubicar algo por ahí no tengo una referencia acá entonces letra p a ver ahí tenemos la p para eso entonces vamos ahí tenemos 14 vamos a dejarlo así terminar boceto la e destruir y tenemos que destruir hasta el otro lado es decir al todo entonces distancia al todo que sería no cierto esa pieza pero acá tiene que ser con unión entonces ahí tenemos nuestro cuello ahora si yo hago un vaciado ahora mira si yo hago un vaciado acá de dos milímetros no va a funcionar porque estaría en realidad afectando a la pieza que ya está con vaciado si te fijan ahí aparece un error entonces básicamente lo que hay que hacer acá es trabajar con una herramienta que se llama análisis de sección ahí hacemos un análisis y acá lo que está visualizando no es cierto es en la masa esta masa no sirve mucho porque en un proceso de inyección de plástico gastaría mucho material este sector sería a ver puedo decirlo de alguna forma más fácil más difícil de que se enfríe porque acá tengo una cáscara 2 milímetros si fijan se hace enfría más rápido que esto entonces podría existir el concepto de rechupe en piezas plásticas sobre todo acá entonces vamos a a ver podríamos hacer una extrusión no es cierto no podríamos hacer un croquis entonces vamos a crear un croquis en esta cara con la letra c como en medio lo dejamos ahí vamos a acotar ese sector con este anillo entonces aquí van a ser dos milímetros ahí terminamos el boceto y destruir entonces vamos a extruir en forma recta ahí se fijan podríamos dejar esa distancia lo podría servir como refuerzo aceptar entonces ahí tenemos nuestro 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 cuello nuestra cuchara análisis que está acá lo podemos no es cierto hacer desaparecer obviamente aquí debería haber un concepto de unión de un milímetro no es cierto aceptar y acá podría tener el otro componente que el brazo acá también podríamos redondearlo ahí no sé 2 milímetros no yo creo que 1,5 a ver 2,1 milímetros dejémoslo y ahí tendríamos nuestra cuchara tal vez no se parece tanto a lo de la imagen pero el concepto es el que tiene que prevalecer bueno y eso sería todo por ahora muchas gracias por su atención muchas gracias por su atención a ver bueno bye